Globos de oro el día de ayer, una noche llena de muchísimos premios. ¿Tuvieron la oportunidad de ver algo? Pudimos ver todo lo que sucedió a través de nuestra pantalla. Por supuesto, nosotros les tenemos toda la información. La noche de este domingo, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoció a los más talentosos del año en Los Ángeles. La actriz británica Kay Blanchett se llevó el primer galardón de la noche por su papel en la biografía de Steve Jobs. Y como se esperaba, Matt Damon se llevó Mejor Actor de Comedia por su papel en Misión Rescate, que se llevó igualmente el premio a Mejor Película Comedia. Ahí vemos a Matt Damon, guapísimo, como siempre. Además, era uno de los grandes ganadores de la noche. Mientras que Silvestre Estadón se alzó como Mejor Actor de Reparto en su nueva interpretación de Rocky Balboa. Silvestre Estadón fue uno de los grandes homenajeados de la noche. Todo el mundo se levantó para ovacionarlo. El Mejor Guión Original fue para el escritor Aaron Sorkin. Y así, el mexicano Gabriel García Bernal fue reconocido como Mejor Actor de Series de Comedia. Vamos a recordar que García Bernal tiene un papel inspirado en nuestro director de orquestas, Gustavo Duda Mel. Lady Gaga, una de las grandes ganadoras de la noche, también la estamos viendo ahí. Y Sanne Smith, los cantantes que se llevaron el galardón del Mejor Globo de Oro, Mejor Actriz en miniserie para Lady Gaga. Y Sanne Smith consiguió el premio por el tema principal de Spectre. Una gala llena de estrellas, de homenaje y de trayectoria para el actor Denzel Washington. Ahí podemos ver a una bellísima mujer vestida de rojo. Y por supuesto, mi favorito de la noche, Leonardo DiCaprio, un hombre que regresa de nuevo a las premiaciones. La gran pregunta de este año es si será el año de este guapísimo hombre, Leonardo DiCaprio, quien se ganó anoche el Globo de Oro y está nominado a los Oscars. Y por supuesto, Alejandro González Iñatiru se llevó el premio como Mejor Director por El Renacido. Y finalmente, Jennifer Lawrence, que ya la vimos hasta viada en rojo, también fue la ganadora a Mejor Actriz de Comedia, junto con Leonardo DiCaprio como Mejor Actor de Drama. Sin duda, un reconocimiento que continuará y que los mantiene como uno de los favoritos para las siguientes premiaciones.